Todo curiosidades 30 Bienvenidos de nuevo a Todo curiosidades 30. Después del éxito de la primera parte, donde exploramos algunos de los hallazgos arqueológicos más aterradores de la historia, hoy regresamos con más descubrimientos que te pondrán los pelos de punta. Si creías que ya lo habías visto todo, espera a lo que tenemos para ti hoy. Desde rituales macabros que involucran sacrificios humanos, hasta misterios enterrados que desafían toda explicación. En esta segunda parte, desenterraremos más secretos escalofriantes que nos dejaron las civilizaciones antiguas. Así que si eres amante del misterio y de lo desconocido, ponte cómodo, porque lo que estás a punto de ver te llevará más allá de la historia, hacia lo más profundo de los enigmas de la humanidad. Y si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte y activar la campanita, porque en este canal cada semana te traemos las historias más sorprendentes del pasado. ¡Vamos a comenzar! El Ejército de Terracota En 1974, mientras unos campesinos excavaban un pozo en la provincia de Shaanxi, China, hicieron uno de los descubrimientos más impresionantes de la historia, el Ejército de Terracota. Se trataba de miles de figuras de guerreros y caballos en tamaño real, enterrados cerca del mausoleo del primer emperador de China, Inxijuan, quien murió en el 210 a.C. Lo que hace a este hallazgo escalofriante no es sólo el inmenso tamaño del ejército, sino la obsesión del emperador por la inmortalidad. Se cree que Inxijuan construyó este ejército para que lo acompañara y protegiera en la otra vida. Según las leyendas, aquellos que participaron en la construcción del mausoleo y el ejército fueron sellados dentro para evitar que sus secretos fueran revelados. Y lo más perturbador es que, hasta el día de hoy, la tumba del emperador aún no ha sido abierta, debido a los peligros que podría contener. Algunos creen que dentro de la tumba hay trampas letales como ríos de mercurio y otras sorpresas mortales que fueron preparadas para disuadir a cualquier profanador. El ejército de Terracota es una mirada impresionante y oscura hacia la mente de un hombre que buscaba dominar incluso la muerte. Las tumbas reales de Ur La antigua ciudad de Ur, en lo que hoy es Irak, fue una de las ciudades más poderosas de Mesopotamia. Pero lo que se encontró en las tumbas reales de Ur no solo son tesoros, sino algo mucho más siniestro. Durante las excavaciones de Sir Leonard Gouley en la década de 1920, se descubrieron cuerpos dispuestos en posiciones rituales, acompañando a los reyes y reinas en su descanso eterno. Estos cuerpos no eran simples sirvientes enterrados junto a sus amos, sino que se encontraban dispuestos en filas, como si hubieran sido sacrificados de manera voluntaria para acompañar a sus monarcas al más allá. Los estudios sugieren que estas personas, probablemente intoxicadas o adormecidas, fueron enterradas vivas o sacrificadas en rituales para asegurar el bienestar del rey en la otra vida. La idea de cientos de personas sacrificándose en masa, solo para servir a un soberano muerto, es tan aterradora como incomprensible para nosotros hoy en día. Las cabezas cortadas de celtas En la región de Lecaillard, en el sur de Francia, se descubrieron restos de una antigua fortaleza celta, y dentro de ella, un hallazgo perturbador, un depósito lleno de cabezas humanas cortadas. Este descubrimiento nos revela un ritual escalofriante de los celtas, una civilización que creía firmemente en el poder de los trofeos humanos. Los celtas creían que al cortar la cabeza de sus enemigos y mantenerla como trofeo, se apropiaban de su fuerza y vitalidad. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que las cabezas eran preservadas cuidadosamente, algunas incluso decoradas, antes de ser expuestas como símbolo de poder. Esta práctica, aunque común en su cultura, no deja de estremecer a aquellos que descubren estos antiguos depósitos de violencia y dominio. ¿Qué significaba realmente para los celtas conservar estas cabezas? Aunque era un símbolo de estatus y poder, no deja de ser un recordatorio espeluznante de lo brutal que era el mundo antiguo. El infierno de Herculano Cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 d.C. no solo destruyó la ciudad de Pompeya, sino también a la vecina Herculano. Mientras Pompeya quedó sepultada bajo cenizas y escombros, Herculano fue arrasada por una ola de calor y lava que carbonizó y petrificó a sus habitantes en el acto. Lo más aterrador de este hallazgo es que los cuerpos de las víctimas quedaron preservados en el momento exacto de su muerte. Sus expresiones de dolor y desesperación, inmortalizadas para siempre en la roca volcánica, nos muestran de manera cruda los últimos momentos de aquellas personas. Se encontraron restos en sótanos, donde familias enteras trataron de refugiarse sin éxito. Ver esos cuerpos, congelados en el tiempo, nos da una sensación inquietante, como si el pasado nos estuviera mirando de vuelta, recordándonos lo frágil que es la vida ante la furia de la naturaleza. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la arqueología no sólo revela el esplendor y la grandeza de las antiguas civilizaciones, sino también sus lados más oscuros, brutales y aterradores. Estos descubrimientos nos recuerdan que la historia no sólo está hecha de gloria, sino también de sacrificio, muerte y misterios que, tal vez, nunca deban ser completamente comprendidos. Pero, ¿qué más queda por descubrir? La Tierra aún esconde muchos secretos bajo su superficie, esperando ser encontrados. Algunos pueden revelarnos maravillas. Pero otros, como estos, nos harán temblar ante lo desconocido. Después de todo, tal vez hay cosas que nunca deban ser desenterradas. Si te ha fascinado este viaje por los hallazgos más escalofriantes de la historia, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a todo Curiosidades 30 para más contenido sorprendente. Nos vemos en el próximo vídeo, donde el pasado siempre tiene algo nuevo que mostrarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada semana un hecho genial No hay mentira, sólo la verdad En todo Curiosidades pura calidad Ven, suscríbete, no tengas temor Cada vida es un real honor Aquí aprenderás y te divertirás Con todo Curiosidades cada día más Todo Curiosidades 30 Este canal donde todo se cuenta Todo Curiosidades Todo, todo No te lo pierdas Te lo aseguro yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con resistencia, historia real Cada semana donde todo se cuenta Todo Curiosidades Todo, todo No te lo pierdas Oh, 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 oh Te lo aseguro yo ¡Suscríbete al canal!